Gracias por estar con nosotros y nos encontramos con el senador de la república, Santiago Ocril Miranda, que nos hace una visita aquí en Ensenada y está aquí en los estudios de Canal 29, lo cual me da mucho gusto saludarlo. Senador, ¿cómo está usted? Héctor, muchas gracias por invitarme y abrirme este espacio. Lo agradezco mucho. Al contrario, es una cosa importante ya que nos visita, aparte esto es un exclusivo también de Canal 29, y de cara a un evento importante, lo cual motiva el que esté aquí en Ensenada. Platíquenos al respecto. Bueno, pues el principal objetivo es venir a apoyar a nuestros candidatos, a César Mancillas y a José Luis Obando, dos candidatos que están contendiendo por estos distritos que tienen cabecera aquí en Ensenada, y me da mucho gusto hacerlo porque son dos candidatos que van a llegar a San Lázaro, a la Cámara de Diputados, a apoyar el proyecto que está encabezando el presidente Felipe Calderón, y particularmente lo que está haciendo el presidente Felipe Calderón en materia de seguridad pública. Es muy importante que se entienda. Un voto por César Mancillas, un voto por José Luis Obando, es un voto por el presidente Felipe Calderón para que pueda sacar adelante su combate, su lucha que está haciendo en contra de la inseguridad pública, su lucha y su combate en contra del crimen organizado, del narcotráfico. Tenemos que dar una batalla, lo estamos haciendo todos los candidatos que en este momento van a contender, junto con los legisladores que hemos venido trabajando a lo largo de estos primeros tres años en el Senado de la República, con nuevas leyes, precisamente para que el gobierno pueda estar de una mejor manera empacado, de una mejor manera fortalecido, para dar este combate que se hace por demás necesario, Héctor. Senador, de alguna u otra forma, a lo largo y ancho de la República Mexicana, usted ha estado visitando varios estados y ha percibido, por supuesto, obviamente dentro de lo que es la contienda electoral, de cara a las elecciones del 5 de julio, pues la tendencia en el sentido de, vamos, apoyar las iniciativas del presidente. De alguna manera, obviamente, en la Cámara de Diputados existen algunas fuerzas que de alguna forma han hecho que se estanque o evite el progreso de estas iniciativas. ¿Cómo percibe usted, vivo, después de todo este recorrido que ha hecho la República Mexicana, el posicionamiento del Partido de Acción Nacional de cara a este proceso electoral? Yo creo que es realmente una oportunidad única el poder tomar partido auténticamente frente a los grandes problemas nacionales. Las elecciones, entre otras cosas, sirven para eso, para que cada quien se ubique donde quiere estar en torno de los grandes problemas nacionales. Y los panistas no tenemos la menor duda dónde debemos estar en el combate a la inseguridad pública del país. Estamos con el presidente Felipe Calderón, estamos con las iniciativas que ya se aprobaron y que a cuentagotas la oposición, es decir, el PRI y el PRD, fueron apoyando y lo hicieron de manera parcial. Más de dos años se tardó el PRI en darnos su voto para la ley que combate el narcomenudeo, es decir, la venta de droga en pequeño, que es, por cierto, Héctor, la más perniciosa. Y es la que más daña porque es la que llega directamente a las escuelas, a los centros sociales, la que se vende en la calle y la que finalmente afecta a la juventud que consume, a las personas que lo hacen, es la que algunas veces divide a las familias, porque cuando hay un consumo dentro de un miembro de una familia, pues es un problema terrible. Y es una situación que es muy difícil enfrentar. Pero lo que estamos combatiendo es eso. Cuando votamos estas leyes y cuando apoyamos al presidente Felipe Calderón, estamos pensando en los problemas gravísimos que se suscitan cuando un joven consume droga. Por eso, para nosotros es una gran oportunidad este proceso electoral para decirle a quien en este momento nos está viendo la necesidad que tenemos de contar con su voto. Porque un voto en la urna el 5 de julio, sin duda, Héctor, es un voto para el presidente Felipe Calderón cuando venga ya la época de aprobar nuevas reformas. Muy bien, senador. Tomando, vamos y aprovechando la amabilidad que usted contando con la presencia aquí en el Senado, usted ha tenido una vasta experiencia, obviamente, en la función pública, en el aspecto parlamentario no se diga. ¿Alguna recomendación que haga incluso a sus correligionarios de cara ya en el proceso? Obviamente, usted ya ha tenido esta vasta experiencia en el aspecto de la negociación, de los acuerdos que se llegan en el Congreso, de las iniciativas que todavía están, parece que en algunos casos hasta en el congelador. ¿Qué puede decirles a los compañeros que lo ven, que van a estar con usted, desde el punto de vista de esa vasta experiencia que tiene como legislador? Mire, yo me asumo como un legislador más dentro del grupo parlamentario de legisladores de acción nacional. Y eso es lo que nos da la fuerza, la unidad. Hoy estamos haciendo campaña auténticamente unidos entre los panistas. Hemos dejado atrás todo lo que puedan ser expedientes o como se les llama facturas. Las facturas se han quemado, se ha dado la vuelta a las cosas, hay un momento de unidad partidista. Unidad entre nosotros, unidad en torno al presidente Felipe Calderón. Ese es un valor superior, porque estando unidos, Héctor, es lo que nos permite ser fuertes. La unidad auténticamente da la fuerza. En segundo lugar, tenemos muy claro lo que queremos hacer. Hay dos problemas que nos preocupan sobre cualquier otro. El problema de la seguridad pública, y hemos definido exactamente dónde estamos parados, en torno al presidente Felipe Calderón. Y el segundo problema es la defensa del empleo. Sabemos que tenemos que ganarle a la crisis económica que, por cierto, no nace en México. No fue producto de una mala decisión de ningún gobierno panista, como por cierto, sí lo fue y lo fueron todas las crisis económicas anteriores que hemos padecido. Ahí está la crisis que Salinas hereda a Cedillo y que nos costó buena parte el patrimonio nacional. Ya no negamos la época de Miguel de la Madrid o de López Portillo, que quiso defender, que más bien ni voy a decir cómo el peso, y así nos dejó. Entonces, hay que recordar lo que fueron los gobiernos del PRI, crisis tras crisis, pérdida de patrimonio, desempleo y corrupción. Por eso es muy importante en esta época electoral hacer estas comparaciones y recordar un poco que cada gobierno ha sido distinto y que gobernamos de una manera muy diferente a como gobierna el PRI. Es por eso que sí es fundamental que cuando el ciudadano llegue a la urna, piense en conciencia, en su fuero interno, cómo nos va a apoyar. Cómo va a apoyar a la política del presidente Felipe Calderón. Y por eso estamos pidiendo su voto. Es decir, el voto que nos permita tener una mayoría. Y hacer estas reformas. Muy bien, senador. Y por último, platíquenos. Hoy este es el evento que se va a llevar a cabo, ya en un rato más. De hecho, parte de aquí hacia el evento, ¿verdad? Del cierre de campaña de los candidatos a diputado federal por el tercero y séptimo distrito. ¿Qué más vamos a esperar? ¿A dónde va a ir? ¿Cuál es su agenda? ¿Dónde va a andar? Bueno, pues, en los próximos minutos estaré con nuestros candidatos. Con César Mancillas y José Luis Obando. Bueno, apoyándolos, sabiendo la enorme responsabilidad que tienen delante de sí, pero también con la plena satisfacción del deber cumplido. Porque han hecho una campaña casa por casa, gastándose, como decimos los panistas, Héctor, la suela de los zapatos. Y como ustedes saben, pues, hoy, este sábado, la temperatura está realmente muy agradable. Pero no es el caso, y sobre todo, en circunstancias ya de mediodía, con pleno sol, estar haciendo campaña. Realmente han hecho una campaña ejemplar, guiados por nuestro jefe estatal, Andrés de la Rosa, que ha dirigido y ha tenido un liderazgo muy, muy especial en esta campaña. Y con todos los panistas que estamos unidos, porque sabemos el momento tan importante que estamos viviendo todos nosotros. Por eso, además, pienso que el resultado va a ser positivo. Yo, como platicaba yo con Andrés de la Rosa, nuestro jefe estatal, le decía, aquí son 8 de 8. Y sinceramente lo creo. Creo que va a haber una grata respuesta por parte del elector aquí en Baja California, como también, por cierto, pienso que la va a haber en el resto del país. Nuestra campaña ha venido de menos a más, como las buenas campañas. Y estamos ya en la buena época, en esta última etapa. Y creo que podemos dar buenos resultados a nosotros mismos, al partido y al presidente Felipe Calderón. Pues, senador, un último mensaje a todos nuestros televidentes, además que también nos escuchan vía radio y también más allá de nuestras fronteras a través de internet. Usted, senador de la República, a veces el norte está muy lejos del centro de la República. Sin embargo, a través de estos medios, a través de estas coberturas, se acerca el hombre con el hombre. ¿Qué nos puede decir a todos los encenadienses? Quiero decirle que este medio es el que llega, que tiene mayor penetración aquí en Ensenada. Un mensaje a todos los ciudadanos, además que tienen el gusto ahora de conocerlos. Muchas gracias. Y pues también saber, saber cuáles son las expectativas para el futuro. Bueno, pues sobre todo pedirles que el 5 de julio acudan a votar. Es importante ejercer su derecho y a la par su obligación como ciudadanos, votar. En este caso, pido el voto para nuestros candidatos de Acción Nacional, César Mancillas y José Luis Obando, para que ellos sean los representantes de ustedes. Y que sepan ustedes que además vamos a trabajar juntos, senadores y diputados. Vamos a ser un solo grupo, fuerte y unido, en torno al gobierno del presidente Felipe Calderón. Acompáñenos, sabremos rendir cuentas, regresaremos sin duda a hacerlo. No es un compromiso de campaña que luego se olvide y se pierde en el olvido. Esto es un compromiso de regreso, es un compromiso de una rendición de cuentas permanente. Además, en esta ocasión me da mucho gusto estar en Ensenada. Qué bonito lugar, Héctor. Qué bueno que le guste. Es realmente un privilegio estar en Ensenada. Ver simplemente aquí a los barcos que afortunadamente ya están llegando. Ya llegaron, sí. A los grandes buques. Después de esto de la fiebre porcina, ¿verdad? Así es. Y de la influencia. Influenza o influencia de los medios, ¿no? O influencia de los medios. Tienes razón. Ver el malicón maravilloso. No tienen ustedes una idea del privilegio que es vivir aquí. Uno que viene de la Ciudad de México. Lo digo, y no solamente lo digo porque aquí gobierna Acción Nacional. Con nuestro presidente municipal, Pablo. No solo, sino lo digo de todo corazón y con pleno convencimiento. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, senador. Bienvenido sea usted. Que pase una estancia formidable aquí en Ensenada. Y pues esperamos tenerlo próximamente. Muchas gracias, Héctor. Te agradezco mucho. Estuvo con nosotros el senador de la República, Santiago Cril Miranda, en este espacio informativo de Así es la Noticia. Soy Héctor Polo. En un momento más regresamos.